qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal opiniones con corea la película spider-man no way home ha colapsado el mundo y este fenómeno se ha vuelto moda dentro del balompié pero es algo que desde hace muchos años ha existido en ese sentido los equipos han aprovechado este lanzamiento para destacar a sus mejores jugadores por lo que el cadiz de españa decidió sumarse y poner a su mejor jugador con el traje del personaje arácnido y adivinen si el choco lozano es el spider-man del cadiz todos nos sorprendimos al ver al jugador hondureño vestido con el traje de peter parker en la publicación el cadiz escribió y si en nuestro universo es choco lozano nuestro spider-man la publicación generó muchos comentarios de los hondureños quienes reaccionaron sorprendidos al ver al choco lozano vestido de spider-man un muy buen homenaje hacia el hondureño el ser destacado como un superhéroe dentro de tu equipo es algo muy gratificante y que no se enorgullece a los hondureños el choco lozano es el mejor jugador que tiene actualmente el equipo español es el goleador y pieza fundamental para el equipo en la jornada anterior fue ovacionado por la afición luego de ser sustituido en el empate a 1 contra el granada sin embargo el equipo no está pasando por su mejor momento ya que está en zona de descenso y en la siguiente jornada jugarán ante un poderoso real madrid que llega con muchas bajas al partido debido a que cuatro jugadores han dado positivo a covid-19 y esto es algo que el cadiz podría aprovechar para sumar una tan importante victoria y bueno amigos a ustedes que les pareció lo que hizo el cadiz con el choco lozano comenten y recuerden suscribirse a mi canal para que siempre estén informados de lo que acontece con el fútbol de la región